Sí, claramente venimos nosotros de la ciudad en conjunto con la Sierra del Sur, con la localidad de Sierra del Sur, encomandando un poco este trabajo desde la Secretaría de Deportes Turismo de la ciudad de Río Cuarzo, entendiendo desde el primer día de la gestión de nuestro secretario Agustín Caleri el hecho de empezar a trabajar como portal de Sierra del Sur. Y bueno, ya nuestra tercera FIT, en aquella primera FIT se firmó un convenio de trabajo colaborativo con la Sierra del Sur, y en las dos FITs posteriores ya venimos presentando productos, un segundo producto que venimos a presentar en esta feria, pidiendo auditorio ya en tres ferias consecutivas, pidiendo auditorio como región, y ni hablar del trabajo que hacemos en destino, en tierra, capacitaciones, empezar a acercar lo que es la parte ministerial hacia las localidades, como así también la provincia. Bueno, Río Cuarto hoy encabeza una localidad de servicios portal de Sierra del Sur con la conectividad aérea, conectividad internacional, porque conecta la ciudad de Buenos Aires a Río Cuarto a menos de una hora, con casi un vuelo diario. Como así también hemos sido sede del turismo de encuentro de reuniones, porque nosotros, nuestra principal fortaleza es el turismo de reuniones, turismo deportivo, congresos, eventos, como así también somos una gran ciudad con mucha actividad cultural y también con mucho patrimonio cultural que esta gestión ha revalorizado y ha puesto en valor nuestros patrimonios culturales y naturales, los distintos pulmones verdes de la ciudad, y en conjunto de nuestras sierras, a media hora de la primera localidad de la Sierra del Sur, con un trabajo, nosotros lo denominamos como Balcón hacia las sierras, con un trabajo colaborativo muy importante. Desde el minuto uno que empezamos la gestión de la secretaría, desde el lado mío, desde la parte técnica, yo plantee el proyecto y la planificación y siempre se piensa de manera regional, y entendiendo que cuando asumimos como secretaría veníamos en la reactivación post-pandemia, así que más ha focalizado el trabajo regional desde la provincia y las distintas regiones turísticas, se ha valorizado mucho más, no ha habido forma de salir de una reactivación de las localidades solas, era un trabajo en conjunto o no había otra manera de poder salir de lo que era post-pandemia la reactivación de la misma. Así que bueno, ese trabajo creo que se ha repetido en todos los valles, en todas las localidades, así que bueno, nosotros venimos a mostrar resultados, que eso es lo importante, más allá de hacer lanzamientos, mostrar resultados, y este es para nosotros un balance y también la muestra de resultados, que fuera que fuera las gestiones que vengan, puedan seguir adelante. De la manera en que uno puede llegar a darle continuidad, es que haya gobernanza, que haya un trabajo público-privado, y desde el minuto uno, tanto Río Cuarto como Sierra del Sur, hemos generado un trabajo en conjunto público-privado. Hemos estado hablando con directivos y gestores de la zona de Calamuchita, es imposible no pensar que Sierra del Sur no trabaje con Calamuchita, hoy con la conectividad que va a tener estos dos grandes valles, estas dos grandes regiones, entender el sur y también lo que es Calamuchita y Sierra del Sur, en conjunto con una conectividad, como te decía recién, conectividad aérea internacional en Río Cuarto, como así también saliendo un poquito de la provincia, en límite de la provincia, con lo que es el Valle de Colara, con lo que es el aeropuerto de Colara, hoy un aeropuerto internacional que nos conectan con nuestros hermanos de Chile, entonces es un triángulo muy importante de trabajo, y creo que desde esta FIT van a salir las bases de un gran trabajo, no solo de la misma región, sino conectando regiones distintas, y yo siempre digo que hay que dar al turista la oportunidad de conocer toda la provincia, que toda la provincia trabaje para que el turista se quede en la provincia de Colara.